La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentar en el último puesto, para que, cuando venga, el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba, entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias por ver el video